Mauricio Cury, candidato al Senado por el Partido Acción Nacional. ¿Cómo estás, Mauricio? Mi Rafita, muy bien, muy contento y echándole ganas con todo. Muchas gracias por la oportunidad, Mauricio. No, al contrario. ¿Cómo te sientes y cómo vas viendo la campaña? Pues un poquito de todo. Nervioso, por supuesto, porque siempre te pones nervioso. Muy emocionado porque la verdad es que es un logro, creo yo, que puede ser una antes y un después para mi vida. Y la verdad, pues también al mismo tiempo muy agradecido con el recibimiento que hemos tenido de los queretanos. ¿Cuál es el tema de la seguridad interior y si tú ves esta idea de ir mejorando de manera gradual a través de estas leyes la seguridad nacional? Mira, primero que nada, tenemos leyes de primer mundo. Las leyes que tenemos son de primer mundo, pero son leyes hechas para Suiza, para Noruega, para Finlandia. No son leyes hechas para México. Hay que reconocer que tenemos el problema de inseguridad más fuerte. Dicen que de los últimos 20 años, yo me atrevería a decir de los últimos 100, desde la revolución no habíamos visto que había ejecuciones por 30 mil personas. Que lo que está pasando en Guanajuato está de la patada. En Guanajuato hubo mil ejecuciones, sobre todo en Apaseo del Alto, Apaseo del Grande, Jere, Cuaro y Celaya, que están pegaditos a nosotros. O sea, hay que decirlo fuerte y claro, en Querétaro nos están tocando la puerta. Por eso es bien importante que tengamos fuerzas federales bien dirigidas y que tengamos unas leyes que sean acordes a la realidad de México. ¿Cómo utilizar en este caso las fuerzas federales con las fuerzas estatales y municipales, Mauricio? Porque esa es una gran discusión. Y tú fuiste presidente municipal, ¿hasta dónde hay que combinar estos elementos? Lo óptimo es que cada quien tenga su fuerza de seguridad, porque es una forma de poder tener competencia unos con otros. Si tú haces un mando único y matas al mando único, pues ya no tienes con qué responder. Lo mejor es que haya diferenciación. Ahora, tenemos estados y municipios donde verdaderamente es imposible tener una policía municipal porque no tienen los recursos necesarios y no tienen la suficiente infraestructura para poderle hacerle frente a la delincuencia. Yo estoy convencido que necesitamos policías más capacitados, policías más preparados y con una convicción de ser policías, con esa vocación que necesitamos de los policías. Y aquí en Querétaro tenemos una buena policía. Este país no va a cambiar el primero de julio. Este país va a cambiar en la medida que los ciudadanos nos metamos a supervisar a nuestros empleados, que son todos los servidores públicos. Si tú le preguntas a la gran mayoría de los ciudadanos quién es su diputado local, quiénes son sus regidores, quién es su diputado federal, muy pocos lo van a saber. Y eso te dice que necesitamos mucha más participación ciudadana. Mira, teniendo seguridad tienes todo. A partir de ahí viene todo. A partir de la seguridad viene la certidumbre. Habiendo la certidumbre va a haber lana y habiendo lana va a haber empleo y habiendo empleo todos vamos a estar bien. La problemática número uno que tiene el país y que es frustrante porque es la misma problemática que tenemos de los últimos 50 años, es que tenemos un país de impunidad. Un país donde es mucho más fácil y tienes más posibilidades de éxito si eres un delincuente a que si eres un empresario. Porque solamente dos de cada diez empresas pasan los dos primeros años y solamente uno de cada mil delitos son sentenciados. De ese nivel es el reto y el desafío que tenemos. ¿Qué tiene que pasar desde mi perspectiva personalísima de vista? Tiene que haber un nuevo contrato social. Que en este nuevo contrato social nos pongamos de acuerdo los ciudadanos y los servidores públicos. Y nada más que respetemos la ley todos. Que respetemos la ley todos. Y estas leyes tienen que asegurar la fortaleza de las instituciones. Tenemos que tener instituciones fuertes. La debilidad del Estado está en la medida que tengamos instituciones que no puedan tener la aspiración a la que necesitamos los mexicanos. Hay que decirlo fuerte y bien claro. México no va bien. México necesita un cambio radical. Pero nunca un radical en el cambio. Temas tan básicos como el asunto de la reforma energética, la reforma educativa. ¿Sí deben de permanecer, Mauricio? ¿Hay que cambiarlas? ¿Tú como senador qué vas a hacer? La reforma educativa se tiene que revisar, pero nunca echarla para atrás. Señor retroceso, mira, volverle a dejar la rectoría de la educación de tus hijos y de mis hijos al sindicato. Es el peor error que podemos manejar. Tenemos que entender que tenemos un problema que no solamente se arregla con recursos. Porque México le ha apostado con muchos recursos a la educación. El 5.16% del PIB nacional se va a educación. Es un punto más que lo que da Corea del Sur, para que nos demos una idea. El problema no solamente son los recursos. El problema es que tenemos una ineficiencia en aquellos que hemos contratado para la educación, para dar una educación correcta para nuestros muchachos. Tenemos una dispersión enorme por parte de las escuelas. En el país hay 265.000 escuelas, pero que no están adecuadas para dar clases, una gran cantidad de ellas. Creo que tengo entendido que el 20% están ineficientes o dignamente para poder dar clases. Este país va a ser el país que anhelamos hacer el día en que aquellos que tienen posibilidades de meter a sus hijos en una escuela privada prefieran meterla en una escuela pública por sus instalaciones, por sus maestros y por su calidad académica. En ese momento sí podíamos estar hablando de la verdadera democracia. Reforma energética, Mauricio. Hoy todo el mundo nos quejamos de que si la gasolina está muy cara, que si la reforma no ha funcionado, hay quien propone la reaccionación incluso del sistema de producción petrolera. ¿Cómo lo ves? Mira, la reforma energética, si el espíritu de la reforma energética era bajar el costo de la gasolina, algo se hizo mal. Sin embargo, hay que reconocer que tenemos un problema muy serio en la llegada del combustible al país. Es decir, se abrió muy rápido la frontera, pero no tienen la infraestructura, las empresas, para poder traer gasolina desde muy lejos para acá, me refiero desde el Pacífico, desde el Atlántico, desde Estados Unidos. Entonces tenemos que buscar esquemas que permitan que la gasolina baje, pero que no la podemos bajar por decreto, porque eso al fin y al cabo nos los va a regresar. Tenemos que buscar esquemas para que sea mucho más barata la gasolina, buscando lo menos posible que le cueste a todos los mexicanos. Ahora, es un tema muy recurrente. Tenemos un país petrolero, pero que importa gasolina. Y creo que la solución no es poner en este momento más refinerías, porque esta fuente de energía está cambiando, se está moviendo hacia otras fuentes de energía. Y en el tiempo que tú haces la refinería, ya estaremos platicando, ya estaremos viendo que estas nuevas fuentes de energía estarán siendo mucho más accesibles. Yo no creo que sea el momento de gastarnos el dinero en eso. Legalización de las drogas. ¿Vale la pena, no vale la pena como instrumento para la lucha en contra de la delincuencia organizada? Mira, desde mi punto de vista, personalísimo, tenemos un serio problema de inseguridad. En parte tiene que ver el narcotráfico. Yo creo que abrirle las drogas a los jóvenes, número uno, ¿cómo lo vas a regular? En Querétaro, por cada establecido que vende alcohol, hay 11 clandestinos. Te puedes imaginar, si lo abres así, cuántos clandestinos habría vendiendo droga. Como no podemos poner el paquete de que nos estén robando en las tiendas, no vamos a hacer que nos roben en las tiendas. No creo que seas a la salida, desde mi punto de vista. Puedo estar equivocado, y estoy abierto a que me digan. ¿Tú estarías dispuesto a abrir un debate? Por supuesto, y escuchar a los que dicen que sí y a los que dicen que no. Y tomar una decisión, y sobre esa decisión, dar un voto. Por supuesto que sí. Querétaro debe ser el principio del México que todos anhelamos. Hay muchos retos en Querétaro, hay cosas que no debemos permitir que entren, pero sí debe ser el principio del México que todos anhelamos, en crecimiento económico, en valores, en población. Creo que en seguridad vamos creciendo. Vamos a darle con todo y espero contar con el voto de los ciudadanos del 1 de Chile. Mauricio Curi, muchas gracias por la oportunidad. A ti, mi rafa. Gracias, Mauricio Curi, candidato al Senado por el Partido Acción Nacional. Gracias, Mauricio Curi, candidato al Senado por el Partido Acción Nacional. Gracias, Mauricio Curi, candidato al Senado por el Partido Acción Nacional. Gracias, Mauricio Curi, candidato al Senado por el Partido Acción Nacional.